Viendo los resultados que se dieron con respecto a la participación, al viaje y a la visita de vuelta del lugar de nuestros camaradas, le hace muy bien, o sea, los resultados son excelentes, son muy buenos. La verdad que es una iniciativa que de alguna forma, siempre hablamos de la mochila, siempre se habla de lo que se trae, de que hay que cerrar ciclos, y bueno, me parece que esta es una excelente oportunidad para todos. Para todos los veteranos de la guerra de Malvinas. No importa donde hayan estado, sino que simplemente puedan volver y puedan cerrar esa parte de la historia, porque en aquella oportunidad fuimos y estábamos bajo un régimen militar, no podíamos expresarnos libremente, todos saben lo que fue la historia, bueno, los más jóvenes por ahí no saben, no conocen bien la historia, pero viviendo en un gobierno de facto no había posibilidades de reclamo o de decir esto me gusta, esto no me gusta, sino que había una ley que emperaba en ese momento y que había que cumplir. Eso por un lado, ¿no es cierto? Bueno, eso también al volver de esta manera, después de tantos años, a 41 años de la guerra de Malvinas, los que están viajando, los que viajaron ahora, yo creo que es una excelente terapia, como para ir cerrando ciclos. No viajé todavía porque hay una cuestión que hay que solucionar primeramente. En lo personal no estoy de acuerdo con la conducción de la dirección Malvinas-Argentina, precisamente con el veterano de guerra que está a cargo de eso. Yo creo que tiene que haber una oferta diferente, tiene que haber una manera de que todos puedan tener la posibilidad de viajar, sino que no que sea digitado. Acá las cosas aparentemente son para todos los veteranos y realmente no son para todos los veteranos porque hay trámites que no se hacen para aquellos veteranos de Malvinas que no están de acuerdo con las gestiones y que no pertenecen al centro de combatientes corriente. La guerra de Malvinas comienza el 2 de abril, pero no termina el 2 de abril. La guerra culmina el 14 de junio, que fueron los últimos días donde más baja de argentinos hubo, que se entró realmente en combate. Pero sí tuve la posibilidad de ver caer al primer aéreo argentino, el giachino, cuando se producía la toma de la caza de gobierno en esa fecha, precisamente el 2 de abril, ese día a la mañana. Y recorrer sería... nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer toda la isla casi completa. Nosotros preparamos todo el terreno para que ejército desembarque sin ningún problema, con todos sus hombres. Y sería, bueno, me gustaría volver a caminar. Tengo anécdotas que pasaron durante ese recorrido, esas cosas, con mis compañeros y con otras personas también. Así que me gustaría volver, en algún momento me gustaría volver, pero me gustaría que vayan primero los que tienen más necesidades, los que están más apremiados y los que están con más problemas físicos, psicológicos. La guerra de Malvinas fue cruel en todos los sentidos. Y eso, aparte de cruenta, fue cruel con la salud de los soldados. Sobre todo con los cuarentinos, que nos sacaron del calor y nos llevaron al frío automáticamente. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!